¡Muy buenas! Deadpix Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y como prometí otra vez, como siempre prometo Llegamos a los 1300 likes en el anterior reto, así que esta semana vuelve a tocar doble reto Y esta vez el reto que vamos a jugar va a ser con una seed Que va a ser la seed de Pacifista Entonces, ¿qué he hecho? Me he cogido a Delost y lo he personalizado un poquito para poder cumplir con esta run de Pacifista Le he puesto Butterbeam porque todos sabemos que es el mejor objeto del juego, no puedo perder con la Butterbeam O sea, es absolutamente roto ese ítem Le he puesto Pistis para poder tener un poquito de knockback No sé para qué tengo el mod de los stats a la izquierda cuando no sirve para nada, pero bueno Roid Rage para pillar un poco más de velocidad porque viene bien con él un poco más Ya tiene el Holy Mantle de por sí, le he puesto el gato muerto para tener 9 vidas extra, ¿vale? 9 oportunidades más, porque igualmente puede ser bastante jodido y ya veremos a ver si lo conseguimos o no El caso es que nunca he hecho una run pacifista y más o menos no sé cómo va, pero a ver cómo se me da aquí Y lo de siempre, bueno, primero el mod de los stats lo tenéis a la izquierda Ya sabéis, descargar, descomprimir y ejecutar para ponéroslo, está en la descripción Missing Hat 2 Y el reto de likes iba a subirlo, pero como estoy de vacaciones y tal y no sé si voy a poder cumplir bien con el reto de likes Y si voy a poder estar muy pendiente de los likes a la hora de subir el próximo reto Voy a dejarlo en 1300 otra vez, ¿vale? 1300 likes para tener un nuevo reto la semana que viene Cuanto antes, cuanto más pronto pueda mejor Y fuera de eso vamos a comenzar con nuestro run pacifista Venga, vamos a ver qué tal se nos da Bueno, ya empezamos aquí mal No hace falta que cojamos ni nada, o sea, como básicamente no tenemos vida Podemos pasar de todo lo que nos encontremos realmente sin problema Para que os hagáis una idea, los run pacifistas fuera de aquí funcionan de mierda ¡Uh! A ver, la butterbeam se... ¡Eh! No le afecta No le afecta el efecto del butterbeam Para alejarlos, no que va, tío No sé si con las lágrimas afectará ¡Hostia! Vale Pues básicamente aguantar los bosses y minibosses Eh, no los pueden matar Como... En pacifistas no puede hacerle daño a nadie, ¿vale? Entonces los bosses y minibosses te aguantan básicamente Y vas esquivando todo Y esto va a ser jodido ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Vamos, vamos, ya casi lo tengo Y no muere, ¿eh? Cuando se acaba el tiempo no muere Vamos, 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 vamos Cuando se acaba el tiempo lo que hace es que se abre la puerta Y te vas Sin más, vale, este es un boss fácil Pues... Eh, en teoría debería poder alejar las lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí que puedo Con... ¿Veis que no le puedo hacer daño? Se hace daño el solo Pero creo que la vida de todos los bosses baja igualmente No estoy seguro Pero bueno, con butterbeam puedo alejar las lágrimas Y con el piscis puedo... Alejar de los enemigos Sobre todo a los que persiguen Para que no me hagan una piña ¡Uh! Estoy enfadado, ¿eh? Venga, yo creo que me lo paso, ¿eh? Vamos a comprobar que todo está bien Que ya sabéis que me gusta comprobarlo Sí, todo está funcionando a la perfección Dios, este reto me... Hace mucho que quería hacerlo Vámonos de aquí Hace mucho que quería hacer este reto Porque... Es jodido, ¿eh? Y nunca me había dado por jugar al pacifista Digo, a ver qué pasa Corre, corre Esto es básicamente correr Mierda, aquí hay un boss Me tengo que esperar Voy a coger moneda A ver, mira No está mal No se muere Como podéis comprobar No muere ¡No! Eh, paso ¡Ah! Las alas se pasan súper rápido Eso sí Pero... Los bosses pues... Hay que soportarlo Dios, este boss va a ser jodido Ah, bueno, eso Va muriendo igual Entonces me puedo quedar en la esquina Si él se va muriendo igual Entonces esto es fácil Porque claro, me ha invocado al esqueleto Pero ahora el esqueleto no me hace nada O sea, hasta que yo no mate al esqueleto El boss no empieza realmente a... No tirar brimstone ¿Vale? Entonces Si me quedo aquí Esto es fácil, hijo Fácil Reto pacifista Es así Dios, venga ya, hombre Anda, anda, anda Dime un montón en el pecho No sé por qué Vale Vamos, vamos, vamos Cuidado Buf, paso de igual Me han dado una vez La cosa de llevar el jolimante Si no sería muy imposible Pero como ya sabéis De todas formas Estos retos suelen ser más fáciles Al principio O se van dificultando A lo mejor No se me hace nada difícil, ¿eh? Oh, Dios Vamos a ir aquí Y no up Que no le afecta, tío Hostia Bueno Me puedo quedar aquí Es fácil Es fácil, entre comillas Vale Fácil Pero vale Eso No se muere Entonces suelta su pick-up Y se va Pero yo ahora Simplemente cojo mi piro A ver Para la izquierda será Uff Uff Mira, mira Ah, no, no los puedo Sí, sí los puedo alejar Bueno, la verdad Es que estoy haciendo más bien poco No sé para qué me he puesto piscis Quería que funcionaría Pero bueno Uff Vamos al boss Hostia Espérate Hostia Esto puede ser muy doloroso, ¿eh? Vale, puedo alejarlas Por suerte Creo que No va a spawnear más moscas Mientras yo esté dándole vuelta Uff Oh, oh Hostia Le he tocado ya muerto Podríamos estar hablando De nuestra primera vida Ah Primera vida afuera Imaginaos este reto sin el gato Que no Y si me pongo a darle vuelta Que realmente Hostia El problema son las moscas Que son muy trolls Ellas Hostia Ahí, ahí, ahí Tú, tú, tú sigue Sigue Ahí, ahí Tú venga, échate A lo tuyo, a lo tuyo Ahí, ahí Vuelta, 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 vuelta Cuidado Hostia puta Vamos, vamos, vamos Que se muere Hostia, el problema es donde me sale Ah, él sí desaparece Es el único que desaparece, tío Es el único, es que tiene que desaparecer Porque está cubriendo la trampilla Si no, se aparece, no Uff Venga, hemos perdido una vida Pero todavía podemos seguir para adelante Hostia Ah Ahí me da un gato muerto ahí Pues este suele dar gatos muertos Lo cojo para tener 18 vidas Vale, 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 vale Ahora es correr Uff Déjame en paz, pesado No, Upe Pran, ahí los niggas No Mamá va a ser un poco jodida Muy feo va a ser esa pelea Ciertamente Dios Dios, me voy de aquí Dios Déjenme en paz Déjenme Bueno, esta muere todo rápido Porque A los minibosses se ve que le hace daño más rápido A los bosses en sala Hostia Vamos a entrar a la tienda O sea, he entrado por Por pillar un sitio seguro en un momento Uff Sois muy agresivos, eh Uff Otra vez, tío No Qué asco Es el problema Te lo tienes que tragar otra vez, eh Al pavo Hostia, doble Ah, pero mueren igual de rápido, eh Yo me quedo aquí Y que os urzan Y que os urzan a todos Déjenme en paz Vamos, vamos Que se viene el boss calentito Dios, qué boss me tocará Espero que no sea un boss muy jodido Gurdia Gurdia era jodido Porque era muy grande Hostia, me cago en la puta Bueno, esto es fácil Eh No hagáis movimientos extraños No hagáis movimientos extraños Uh, bien, 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 bien Es un boss sencillo relativamente Vale, lo único que tengo que intentar es que va a su boss más bien Vale, en cuanto se parta en dos Es fácil Solo tengo que ponerme en una esquina y morirá solo Vale Se murió Aquí ya está Solo me tengo que quedar aquí Y aquí no debería poder hacerme nada ya Uff Estoy tenso, ¿vale? Me estáis viendo aquí en este reto Estoy un poco más tenso normal Porque lo otro lo hago más de coña Pero este Ya me estoy jugando aquí mi dignidad, tío Porque el reto Estos pacifistas estamos hablando de algo serious Vámonos aquí Y yo estoy ¡Ah! No me muero Está abierto la puerta Pero te reviento Vale Prosigamos Uh Qué torno Me da miedo mamá O sea, no quiero ver cómo será mamá Ahí está Isaac Vale, esto va a ser un esquivar Continuo Se le Le baja la vida bastante rápido Me estoy dando cuenta Suerte del knockback, tío Suerte del puto knockback En serio Puedo usar el pie para que mate a su Bicho Pero no parece que vaya a funcionar muy bien No me puedo esconder en una esquina Bueno, puedo intentarlo Pero Si lo hago va a caer el pie Ahí está ¡Ay! ¡No lo mata! Son invulnerables a todo tipo de daño Incluso al que a Dios Uh, venga, 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 venga Que ya está Quita de en medio Que tengo que coger El polaroid Y caer Imaginaos que salgo para borrar Que me tengo enfrentado otra vez al boss Dios, si esto ha sido así Uh, vámonos de aquí No quiero ni saber Cómo va a ser el feto, tío It lives Creo que estoy batiendo mi récord, eh En un run No, mi récord está en un tiempo bastante más bajo Incluso que este Aquí es que los bosses te suben mucho el tiempo ¡Fuera! ¡No, tío! ¡Ah! Píldoras, me da igual No, no, es que no me sirve nada realmente Bueno, me podrían servir píldoras de speed up Pero ya está Bueno, aquí viene pasado por ahí ¿Para arriba? Es cierto, las de speed up Sí me podrían hacer un pequeño favor ¡Uf! ¡Dios, cómo estoy esquivando! ¡Estoy on fire! Bueno, aquí me quedo aquí y ya está Que le zurzan ¡Fuera! Es muy fácil hacer el knockback a este bicho tan grande Así que Uh, venga, 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 venga Primer boss del útero ¡Ja! Skollex Fuck it No, tío No O sea, no Es que ha salido con toda la peñuca y tostada, chaval Salió con sus colegas Esto está... ¡Dios! ¡Dios! Déjenme en paz Déjenme en paz Dios, no paran de dar vuelta Oh, mira, les corta el camino Ahí, 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 ahí Corro más que a ellos Al principio debería poder sin problema Vamos, 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 vamos ¡Venga, ya! ¡Pero si estaba intentando pasar! ¡Pero tío! Que os zurzan ellos ¡Hostia! Vale, 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 vale Que la victoria ha contado La victoria ha contado Aunque me hayan matado Eso es un alivio saberlo, eh Vale Otro desgarrado, dos No me interesa Vamos pa'lante ya Me cago en le pute Y el Polaroid Porque en la victoria anterior Fue el negativo Así que esta vez toca La Polaroid Vamos pa'lante Por abajo, venga Me la juego ¡Oh, Dios! ¡Dios! Déjenme esto No cuenta como va a ser ¡Oh, Dios! Aquí estamos ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! Esto va a ser jodidísimo Esto va a ser Lo más jodido De la vida ¡Dios! Esto va a ser imposible ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Dios! ¡Es imposible! ¿Cómo pretenden Que haga esto? O sea No puedo No puedo ¡Es imposible! ¡Es imposible! No sé ni cuántas vías Tengo Pero es imposible No puedo hacerlo O sea Tengo que estar esquivando Láseres Mientras Es que es imposible ¿Loco? Aquí se acaba el run ¿Sabes qué pasa? Que en el siguiente desafío Me va a tocar Ya estoy muerto No puedo Yo no puedo No puedo No puedo No puedo Tío En el siguiente desafío Me va a tocar con la gafita Es que no puedo Es imposible Creo que es el boss Más complicado Que puede haber Es el más Es que es el más difícil De todos Es que no se puede No puedes Es imposible Tío Es que no puede Le das vuelta a uno Y el otro Y las lágrimas del otro Es que no Que no Que no Que no Que no Que puta coña Esto tío Hostia tío Déjenme en paz Y voy yo hacia Hacia la ¿Cuántas vías me quedan? Quiero que termine este sufrimiento Quiero que termine este sufrimiento Que termine este tormento Dejadme en paz Es que no le bajo ni a mitad de la vida Es que paso ello No había pensado No había pensado Cuando me metí en esta mierda Que es imposible Pasar del feto Es que es imposible A no ser que tengas un huevo de vida Porque es que te vas a comer daño Lo quieras o no No te puedes escapar de los láseres Es que no puedes Y yo Uff Es que además Estaba todo bien Y yo estaba yendo todo bien En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un nuevo reto Buah Me habéis visto sufrir Yo sé que os gusta haberme sufrido De vez en cuando Que a quien no le gusta haberme sufrido Y os reto A que vosotros intentéis esto En vuestras casas Y si conseguís pasar del feto Que me lo paséis en vídeo Que un retuito os ganáis seguro Porque Es lo más jodido Que he visto hasta ahora En el tema de los retos Muy 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 jodido Y nada más Espero que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un comentario Con los retos que queráis Ya lo sabéis Y nos vemos por mi parte Ah por cierto Recordad la meta de los likes 1300 Vale Y nos vemos por mi parte En el siguiente vídeo Deathpixel Cierro